Top 6 El primer robot basquetbolista Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Cuando nos imaginamos algún robot haciendo deporte, nos imaginamos peleas de ciencia ficción. No obstante, todavía estamos bastante lejos de esa realidad. Pero poco a poco nos estamos acercando, ya que de esta manera, el primer robot basquetbolista funcional ya está existiendo y juega ya. Las finales del mejor basquetbol del mundo está viviendo su clímax en estos días. Y los amantes de este deporte ráfaga se irán de espada cuando sepan que ya existe un robot basquetbolista que logró un récord Guinness. La tecnología ha avanzado pasos agigantados, alcanzando cada vez más espacios de nuestra vida cotidiana. Y el deporte no es la excepción, con la implementación de tecnologías para mejorar aspectos básicos como el rendimiento de los cicletas, o por ejemplo, los controvertidos sistemas de video arbitraje. Es un hecho que todos estos avances están más presentes hoy más que nunca, en las competencias más prestigiosas del deporte. La competición al más alto nivel demandó una precisión de la misma magnitud, y por supuesto, una mejora constante y como Toyota, quiso seguir demostrando que no todos son autos, crearían a COE5, o simplemente COE5, un robot basquetbolista dotado con inteligencia artificial, que llevará el juego al siguiente nivel literalmente. No obstante, la historia de COE se remonta al año 2018, año en el cual fue presentado, causando sensación en el deporte ráfaga, ya que fue el primer robot registrado como jugador profesional en esta propia disciplina. Portando dorsal 70, en el roster de la 500 de Albarc, Tokyo, como Shooting War. Un año más tarde, 2019, COE estableció un nuevo hito en su impactante andar en las duelas, pues consiguió el récord mundial Guinness, por la mayor cantidad de tiros libres consecutivos de baloncesto, realizados por un robot humanoide, con un total de 2.020 tiros realizados. Si bien los tiros al arro son la especialidad del robot, hay habilidades que con el pasar el tiempo se han perfeccionado, tal es el caso del bote del balón. Así lo aseguraría Takayoshi Tsujimoto, gerente de desarrollo de sistemas de control, quien ha adaptado la versión COE 5, para que aprenda a leer las variaciones del aire entre un bote y otro, dando mayor estabilidad y flexibilidad al proceso de rebote entre su mano y la duela. COE 5 sirve a conocer al público a través de presentaciones en las canchas de Albarc, Tokyo. Sin embargo, también contó con una participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, por petición del Comité Olímpico Internacional, conocido como COI. En un evento no televisado, COE 5 protagonizó exhibiciones previas a los Juegos de Básquetbol de las pasadas Olimpiadas, y a través de los medios tiempos. La historia de COE, en las redes continuará marcando por la historia, por el proceso de mejora continuo. El famoso Kaisen de Toyota, perfeccionando cada vez más sus habilidades en el juego, y asombrando propios y extraños en el básquetbol. Pero dime, ¿ya sabés la existencia de este primer robot basquetbolista, QE 5? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo. Te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!